Hey pues, muy buenas a todos, yo soy Jack. Espero que esta pasada de maravilla, estamos de nuevo en Divine of Isaac Aftergloss. La vez pasada jugamos con Keeper, así que vamos a ir con triple interrogación para el Greedder Mod. Para así ir una y una con los desbloqueos. Bien, la similatoria que tenemos es F0EA6JQR. A ver, esperen. A ver, listo, go, no es culpa. Ok, eso nos conviene, esto también. Y pues, vamos. Y ese reventarlo también está de perfecto, el que está allá arriba. No había salido una moneda en lugar de eso. Estaba mucho mejor. Pero ahorita vemos qué onda. Oh, bueno. No está tan mal. Pero tampoco es común. Lo mejor. Vamos. Para hacer más desbloqueos. Ah, ¿por qué saltan hacia mí? Siempre saltan hacia mí. Ahora, pues fíjate que ahora no. ¿Qué onda? eso no está bien amigos eso pasó muy cerca cuidado cuidado son dos como de costumbre no es que estos se empujan y adiós a las últimas dos veamos que hay en la habitación del tesoro pues más o menos porque me daría un corazón rojo bueno digo que obtenimos vida ya mira que nos sirve este bloque no me gusta este no esperaba eso no que rayo no sé si ya haya salido uno así que solo las cabezas está muy extraño vamos se va a salir con eso porque carga más cuando es rápido es porque no lo que no sé es que si les creo que no les hace daño vamos a ir destrozando poco a poco a quienes vayan cayendo lo malo es que sí pues no como no tenemos tantísimas cosas pues no bajamos mucho está bueno se los detiene un poco pero no no les baja por lo mismo de se va a cargar va a ser eso si tuviera lo de enamorar le estaría bien para que lo estuviera pegando ah ok la bueno esto se murió ah si agarro lo del carboncito porque bueno no es el gran gran ítem pero claro que funciona ah se hubiera estado bien también la pijamita mal mal empleado eh para que no tenga mejor pero ahorita apenas vamos comenzando nos podemos perder mucho es la primera no habitación bueno la primera si es habitación porque no es un piso bueno si va por piso también bueno es el primer piso más lo vamos a ir un poco más ya está que está complicado ya le falta poquito a este también aunque me pegue una vez entonces no puede ser como que mucho Uff, ahí voy a andar pegando de nuevo Veamos que tienes Esto puede No ser muy bueno Eso es bueno Speed down No, eso no es bueno Chanclas Oye, oye, oye Ah, sí, gasté dinero Ya iba a decir ¿Por qué tengo tan pocas monedas? A ver A ver Así que arriba ¿Por qué no es un mazolito? Oh, caos Sería perfecto Vamos a ir así Nada más Bueno, vamos a ver que hay Oh, yo que iba a poner caos primero Cuidado 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 No, queda Es que dura más Cuando Son así Lancen dos Ahí está Es que lo malo No Lo mueven Pobrecito Oye, no, no Tú no Ahí está Falta Falta Ah, tú te vas a ir En dos Nada más Vamos con la llave Y después vamos con caos Estaría bien Longuito Pizaras Bueno, podría ser Pero si nos hará algo bien Por ejemplo el phd Justice Justice Pues veamos Y después no sale Y se haga mucho mejor todo Aquí salen arañas Ya sabíamos Aúkila Cuidado Ya sabíamos Cómo son estos Todos locos Vamos, vamos Uy, pin Ahí salió doble Ok Ahí falta ping Me parece A que me acerco Aquí estamos Capes Ok, probemos Son más grandes Segura La suerte Nos da apnesia Y relax Ok, hasta ahorita No hay tantísimo Hay que preocuparse Puedo usar este Pero Pueden ser ellos Dos objetos muy buenos Pues también Podría que no Ok Ok Eso está bien Oh, esto está bien Esto está bien Entonces Vamos a hacer lo siguiente Epifetus Se va a entrar y salir Se va a entrar y salir Bien Bien Bueno, aquí puede estar No fue el caso Y pues es que Y pues es que Diguna de estas Me convence Lamentablemente No hay nada bueno Oh, esto está mucho mejor Que las pastillas Y esto también Solamente ahora Hay que recuperar La habilidad Y Sí, aquí no hay Pero vamos a poder Rápido, rápido Rápido Ah, faltas tú Ay Dios Vamos Vamos poco a poco Espoir a ver Uy Ahí está Tenemos Gracias a Kaos Porque creo que Bueno, no sale En la tienda esto Aquí está Falta esto Más daño Me gustaría Eso sí No, nada Así no Podría contener algo Bueno Un casero ¡Vol! Vamos Aska de infamia Vamos poco a poco Haciendo un rinconcito ¿Está en serio? Ya Es que salga Por favor Un ángel Arañas Vaya Ok Ahí ya vi El ¿Cómo se llama? La roca Bien Ahí Pues tenemos Desde año Está bien Pero Que algo que fuera Como de las bombas Estaría perfecto El hambre sin cabeza Pues estos dos son muy buenos De verdad Esto también Vamos a romper esto Rosario Pues no mucho Pero Esto me haría volar Pero Hay muchas otras cosas mejores Que te pueden hacer volar El presente No Esto siempre sale Satán Sí O el ángel Sí o sí Estos dos me interesan Bueno No es lo mejor O que no A ver si Si dan algo A las hogueras Bien Y ya está Vamos a Bueno Vamos a Aquí A checar Bueno No hay Como Gran cosa Y Fugar Ahí está Falta esto Ahí está En el siguiente Para no desperdiciarlo Sí Estás No estás Donde debería de estar Grayos Son muchos Ah no Ni modo Y Ni modo Aquí está Nada Nada Espera Vamos a Esto Es que el otro También es bueno Pero Digo Aún no Aún no De poder comprar Eso Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Para que no se venga Y ya Bueno Bueno Ahí O sea Está Para contemorirse Y Falta esto Nada más Bien Oh Sí Bueno Este me da la llave Digo Es Es Caos Sí Siempre Te he dado la llave Ahora No 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 Fue el caso Ni modo No 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 Después Me tantito Y Listo Casi Creo que no me gusta tan bien el caos, que da muchos aumentos de vida. La carta en blanco es buena, yo no tengo ninguna carta. Bueno, este me conviene, este también, es un poco más de daño, no es mucho, pero pues hay. Vamos, no fue el caso, entonces va a estar, yo creo que en otro lado. Vamos a ver estos, y vamos a ver estos, no, vamos a empezar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, en el doble. Están tardando un poco antes de que exista. Bueno, afortunadamente tenemos el corazón enseguida de adentro. Entonces, ah, pues así. ¿Esto que tiene más? Aquí no había. Sí, sí, sí. Ya, ya. Let's not just pick on the one. Oh, wait, 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 wait. This is... Damn! Aquí podemos aprovechar para... cuidarme Y... oh... ay no había visto ese ¿Por qué hay algo? Ah, ya... Ah, ya tienes que armar Campos Vamos a poner a Campos Y después vamos a poner más Y pues... bien Oh... Las palaces de las llaves No sirve para nada pues pero... Tuvemos... Ahí vamos, sí, no tal Acá está bien El hierofante El hierofante El hierofante Uy, ya casi me metía Deja que estamos a ver El sueñito Vamos a hacer caerín Marruna Y... guas No Esto es mucho Ok, la patita de guppy estaría bien Y... Y esto porque no tenemos trinquet No, la bomba, no ¿Para qué agaraste la bomba? No... Pues me da daño Y este... ese que... ¿Ya lo habíamos agarrado? ¿Ya lo habíamos agarrado? Creo que sí Pero... Necesita haber... Necesita haber este enemigo Como sean enemigos mortos Para que funcione... ¡Ay! Vamos, primero de estos, primero de estos Vamos, vamos La estoy agregando Ahí está 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 Vamos a agarrarlo Si estamos... Oh... Eso estaría bien Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Los escudos de huesito Ahí está Ahí está Vamos a tirarle ahhh se me está Vamos. 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 Vamos a comprar buenas cosas. ¿Hago genial? No ves. Pues ya, se nos puso la suerte. Entonces vamos a... A ver qué onda con esto. ¡Oh! No, es que ahí está el otro objeto de guppy. Pero... Aquí también. Pero ya no tenemos como de ahí. Ah, bien. A ver si tengamos de... No. No tenemos de Nerín. Eh... Ni modo. Ahora sí. Tenemos bastante vida para... Ahí. Ahí. Aquí se me van a dar Nerín. Jejeje. De modo. A ver. Es por allá. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Lo que tenemos. Lo que vamos a ir haciendo. Este es el más bueno Ahí está, no está ni problema Ahí está No, no me combina Se ven estos Ah, ¿es en serio? ¡Ay, Dios! Es un poco malo esto Pero... Me ayudó mucho Deja de robarte mis monedas, amigo Este da otro efecto más acá Sería muy bien Pues ya, ahí vamos, ahí vamos Hay que desesperarnos Afortunadamente no fue como mucho No Ah, no, claro Deja de moneditas normales, no hay problema No, pero... Entonces me pegan Se daña nada más Y creo que ya No 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 Adiós Ya no sirve de nada Que dome Yo creo Estamos por la moral Agarrar monedas Es medio feo cuando pasa esto Que no tengo como disparos constantes O sea, me gusta Diten Pero hay Es como lo que más me agrada Vamos a agarrar esto Para mejor asegurarlo Sí, porque luego van a morir Oh, qué mal Llega así Sin serio Bueno, ya Me coní Hi baby Bueno, puedo volver a ganar Para que no sé Pero Vamos a agarrar Vamos a agarrar Vamos a agarrar la moneta de aquí Y vamos Pues bueno amigos Espero les haya gustado el episodio de hoy Yo soy Jake No hay like, compartir, suscribir Pues sí, si es que les gustó No hay comentario Que les haya gustado Me gusta Y bueno amigos Que estén maravillados Adiós 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 ¡Suscríbete!